El Observatorio Mumalá, Mujeres, Disidencias, Derechos, presentó oficialmente esta mañana en Tucumán el Registro Nacional de Femicidios de la Última Década. Según el relevamiento, 2.749 mujeres fueron asesinadas en Argentina entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019. En la provincia se registraron 54 femicidios en los últimos 4 años. En estos años se produjeron 2.749 femicidios de mujeres y niñas. También sumado a eso son 264 femicidios vinculados de varones y niños. Es decir, son aquellos asesinatos que comete el agresor para hacerle daño a la víctima. Otro de los datos que nosotros analizamos a partir de este informe es cuántos niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanas. Este número es de 3.295, es decir, 3.295 niños, niñas y adolescentes quedaron sin su madre a raíz de esta problemática. Según Mumalá, desde que iniciaron el registro del observatorio en Tucumán, las cifras fueron incrementando. Desde la organización detallaron que su intención es poner de manifiesto que desde que se promulgó la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en 2010, nunca se contó con un presupuesto acorde a la situación de emergencia. Otra de las cifras también que nos parece importante analizar e interrogarnos es la cantidad de mujeres que habían realizado denuncias. Tenemos que el 17% de estas mujeres habían realizado denuncias. Acá podemos analizar por una parte por qué tan poco porcentaje de mujeres había podido acceder a realizar una denuncia, cuáles fueron las trabas que encontró para poder hacer una denuncia y también el qué pasó con ese 17% de mujeres que pudo realizar una denuncia, que se identificó en una situación de violencia y que no pudo ser contenida por parte de políticas públicas para poder evitar luego su asesinato.